Artista, le mando un beso a todos los que amamos a Gerardo Rosin, que eternamente va a vivir en nuestros corazones. Para él nuestro silencio, su descanso y un abrazo enorme para su familia. Toda Argentina te va a amar eternamente. Padre de la música, continuaste con el amor hacia la música y estuviste ahí defendiendo a los músicos argentinos todos los domingos en ese gran programa. Y acá tu programa, la pregunta del problema, el animal, la pregunta animal. Tremendo programa en la pregunta animal en Canal 9. Gerardo, te amamos eternamente, te vamos a amar. Muchas gracias a todos.